¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean súper bienvenidos a un episodio más de Momentos Divertidos. Yo soy Adri, por si no me conocías, y si eres nuevo en el canal, quiero pedirte que te suscribas para que no te pierdas más episodios de Momentos Divertidos. Y hoy les he preparado un video especial porque estoy muy contenta de que ya somos más de mil amiguis en este canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hago un set para mis muñecas Barbie, partiendo desde una simple caja de cartón, porque he notado que muchas de mis amigas suscriptoras tienen canales con contenido parecido a este, así que he decidido mostrarles algunas manualidades que ya he hecho en este canal y algunas otras más y vamos a estar montando la sala de estar de Barbie. Si a ti también te gustan las miniaturas o las manualidades para muñecas, espero que este video te ayude y te guste y te sirva de inspiración a la hora de que tú también decores la casita de tus muñecas. Pues manos a la obra, chicas, partiendo desde lo más básico. Para empezar necesitaremos una caja de cartón. En mi caso yo estoy usando una como esta, te la muestro para que te hagas una idea más o menos del tamaño. La he abierto y mira que acá me ha fallado un poquito, tenía mucho pegamento y se despegó muy feo. Uy, miren, apareció mi gatita, también quiere salir en el video. Pero bueno, mira, así te doy una idea más o menos cómo abrirla. Y no importa porque de todas formas la vamos a estar forrando. Colocamos nuestros muebles para darnos una idea, nuestra muñequita, para darnos una idea del tamaño. Estas partes que están abiertas arriba, yo las voy a cerrar, pero si tú tienes una caja más grande, pues nada más las cortas. En la parte de abajo le he puesto un cartón con papel contact tipo madera para que asemeje el piso. Y así nos está quedando. Vamos a ocupar unas hojas de papel del color que tú prefieras, yo estoy usando este azul y también cartón corrugado para hacer las paredes. También he impreso una puerta, la vamos a colocar por aquí y una ventanita también. Así nos está quedando ya a la hora de pegar nuestras hojas. Y también estamos pegando la parte de abajo. le pegamos la puerta y también pegamos la ventana con pegamento de barra como este. Después he cortado unas pequeñas tiras para hacerle el marco a la puerta. Elegí esta cinta decorativa para pegarla en la pared para simular la cenefa de nuestra sala de ésta. Y aquí ya termino el marco de mi puerta. Aquí ya está tomando más forma de salita y empezamos a meter los muebles para empezar a decorar. En la parte de arriba te dejo los enlaces para las manualidades que ya tengo en el canal. Le ponemos una lámpara de piso, una pequeña mesita y esta linda canasta con flores. Imprimí unos cuadros de barbie para pegarlos en la pared. Le voy a poner unas repisas, así que corto un pedacito de cartón, más o menos de este tamaño, y lo forro con papel del mismo color que forré las paredes. Mira, hice dos y se las voy a pegar con silicón. Listo, ahora tengo aquí unos libritos que ya hice en un video anterior y te dejo en la parte de arriba, en la letra I, los enlaces para que vayas a ver estos videos. Le ponemos un tapete, que es un pedacito de tela un poquito gruesa. La pequeña mascotita no puede faltar. Y ya está tomando forma más a sala de estar, pero siento que falta algo. Tomamos una revista y buscamos en la sección de arte algún cuadro que nos pueda gustar y algunos recortes que podamos pegar para terminar de decorar nuestra sala de estar. Ya que elegimos nuestro cuadro y lo recortamos, vamos a hacerle un marco con el cartón corrugado que nos sobró. Y tarán, divertilisto, ya nos quedó nuestra estancia de Barbie. Algunas cosas, no les he mostrado el procedimiento porque algunos videos ya los tengo en el canal, pero algunos aún no hago el video, así que próximamente les estaré enseñando cómo hago la mesita de centro y algunas otras cositas. Si les interesa algo en especial, déjenmelo en los comentarios. Por ejemplo, esta plantita es una plantita natural, solo que está en una pequeña macetita que es una tapadera de aerosol. Y quiero aprovechar para agradecer a Gabriel del canal Mi Mundo de Plastilina que me hizo estos pequeños íconos de suscríbete y del Diverti Like, el dedito arriba de YouTube y algunos otros más que después estaré usando. Así que muchas gracias, Billy. Sabes que te quiero mucho, mucho y un abrazo fuerte desde mi canal. Y si no han visto su canal, pues al final va a aparecer el icono para que también vayan a su canal y se suscriban. Amiguitas, todos los miércoles voy a estar subiendo videos de manualidades para muñecas, así que no te los pierdas. Y todos los sábados, súper aventuras con nuestra amiguita Chelsea y su amiguita Bianca que siempre están haciendo sus pillueladas, así que no se lo pierdan. Todos los miércoles y todos los sábados nuevos episodios de momentos divertidos. Y de esta manera festejamos que ya somos más de mil amiguis. Muchas gracias, tú eres YouTube, tú haces este canal. Así que te agradezco con todo el corazón. Te mando muchos abrazos, muchos besos a todos los suscriptores que están llegando. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Este es su canal y juntos vamos a seguir pasando muchos, muchos momentos divertidos. Quiero mandar un divertido saludo para... Para mi amiguita Camila Benítez y también para mi amiguita Cristel Vera Vera que cumple años hoy, 22 de febrero. ¡Felicidades, Cristel! Y a su hermanito que también cumplió 7 meses. Muchos besitos y abracitos. También quiero mandar un saludo para mi amiguita Claudine Wolf Forever. Si a ustedes les gustan de estas muñequitas, pues visiten su canal. Y también si quieren pueden suscribirse. Muchos besitos y abracitos hermosas. Y ya sabes que si este episodio de momentos divertidos te gustó, puedes dejarme tu divertilike. Recuerda que si te gustó y dejas tu divertilike, pues me voy a dar cuenta en tu comentario y voy a estar haciendo más proyectos futuramente de las otras habitaciones de la casita de Barbie. Te dejo por acá más videos que te puedan interesar de otras manualidades y momentos divertidos con Chelsea y su amiga. Y recuerda que nos estaremos viendo en un episodio más de Momentos Divertidos en unos días más. ¡Hasta la próxima!